Llorando me decía que un gran amor como este no se daña, no se olvida Recuerdo lo decía, y hoy quiero preguntarle, ¿y usted por qué lo haría? Tenía que ser tan cruel, que no pudiste ver que te necesitaba Te fuiste sin voltear, no te importó saber, que yo tanto te amaba Tenía que ser tan cruel, que no pudiste ver que te necesitaba Te fuiste sin voltear, no te importó saber, que yo tanto te amaba Te llamé, te llamé, te llamé, pero no respondiste Te busqué, te busqué, te busqué, pero tú te escondiste Te llamé, te llamé, te llamé, pero no respondiste Te llamé, te llamé, te llamé, te llamé, te llamé, te llamé, pero no respondiste Ya no me implores que vuelva a tu lado, lo siento, amiga, estoy enamorado Cuando te fuiste me encontró llorando y entre sus brazos yo te fui olvidando Ya no me pidas que vuelva contigo, no es un capricho yo te eché al olvido Volver contigo sería una condena, si yo por ti tan solo siento pena Hoy somos uno como río y arena y tan unidos como sangre y vena Si eres la noche, yo luna y estrella, si bien no hay vida la vida no es bella Llegó a mi vida el verdadero amor, en su mirada he vuelto a ver la luz Oh cabenuda, él es mejor que tú, él es tan bello, es un hombre Jesús Me pides que le olvide, porque no sabes lo que pide Si son los ojos con que miro, si él es el aire que respiro Es el bello amanecer, es la vida que le da vida a mi ser